Lucas, bueno, se te hizo un cachito largo el partido, pero lo pudiste terminar en 3 sets. Sí, sí, finalmente ganó el... hay cansancio, veníamos bien y el tercero como cansado, pero fue un poquito. Fue muy parejo todo. Casi se te para toda la mitad, lo tenías ganando, en el segundo venías ahí medio como una siestita, se vino ahí una jovisnita y decías, uy, que se pare ahora, que pare ahora. Después del segundo set, pero en el tercero podemos remontar. Bueno, ¿cómo te sentiste vos dentro de la cancha? ¿Por qué lo ganaste? Sí, un poquito más de piernas, un poco más las bolas y al revés me sirvió bastante. ¿Qué viste en él? ¿Qué encontraste en él? Dicí, acá tengo que aprovechar este momento, ahí, este error. Hacerlo agarré y cansarlo. Lo agarraste así, sabías que si lo cansabas le ganabas. Sí, no llegaba, mira, de cansancio, en las bolas cortas, cuando lo movía de un lado a otro. Bueno, ché, ¿a quién le dedicamos el triunfo? Lo que no me conoce. Listo, ahora te vas con ellos a pasar el fin de semana, que te queda. Bueno, gracias, Lucas. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.